Hola, me llamo Elena Perello Leal y hoy les voy a presentar mi trabajo de fin de grado, que se titula El Mindfulness y las emociones en un estudio de caso tras un cáncer de mama. Mi trabajo se divide en una primera parte introductoria que incluye el marco teórico que me ha permitido establecer un poco las bases de este proyecto, una segunda parte metodológica que incluye el diseño y el participante y la descripción de los instrumentos y procedimiento, una tercera parte de resultados y una última y cuarta de discusión y conclusiones. Para poder entender un poco este proyecto me gustaría empezar señalando que la enfermedad oncológica es un proceso dilatado en el tiempo en que la persona ha de hacer frente a numerosas situaciones estresantes, ya sea por los efectos secundarios de la quimioterapia, el significado social del cáncer, los cambios en la calidad de vida y la rutina, el temor al desconocido... Por todo lo mencionado anteriormente, esto conlleva a un conjunto de alteraciones emocionales y malestar psicológico que puede traducirse en respuestas de ansiedad, tristeza, angustia, etc. Y al ser una enfermedad cuya etiología y evolución mayoritariamente se desconoce, el proceso de duelo es inevitable. Estamos hablando de un proceso adaptativo en que la persona va a tener que desarrollar técnicas de afrontamiento para hacer frente no solamente a las pérdidas de salud, sino también de estabilidad, rol familiar y laboral, entre otros muchos. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de mama y es madre, estamos hablando de un cambio de rol familiar, puesto que son los hijos que van a pasar a cuidar de la madre y es una variable que influye de manera negativa en ese proceso de adaptación del paciente. Por lo tanto, con el paso del tiempo, se desarrolló un gran interés por conectar los aspectos médicos con los aspectos psicológicos y dio lugar a la especialidad de la psicooncología, una especialidad de la psicología encargada de ofrecer apoyo, comprensión y atención a aquellos factores psicológicos, conductuales y sociales de la persona diagnosticada con cáncer, su familia e incluso el personal sanitario que las atiende. Sin ir más lejos, el cáncer de mama es el más frecuente en los países desarrollados y tiene muchas repercusiones físicas, psicológicas, sociales y sexuales. Pero para mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico es necesario centrarse en las características del paciente y del ambiente en variables como autoeficacia, apoyo social, recursos socioeconómicos, resiliencia y espiritualidad, puesto que son variables que reducen los efectos adversos como depresión, ansiedad, etc. Por lo que las intervenciones se centran en el desarrollo de habilidades de afrontamiento o el manejo del estrés para mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico de las personas diagnosticadas. Para ello recurren herramientas como el Mindfulness, más específicamente en este estudio de caso, el Mindfulness Best Stress Reduction, que es un programa psicoeducativo creado por John Kabat-Zinn para reducir el impacto emocional y el estrés a través del trabajo de la atención plena hacia el momento presente, aceptando lo positivo y lo negativo, el aumento de la percepción de control, es decir, el aumento del locus de control interno sobre esas situaciones estresantes y el desarrollo de una actitud positiva, puesto que facilita el proceso de autoaceptación y la calidad de vida. Por lo tanto, fomentar y reconocer esas fortalezas personales, experimentar emociones positivas y aumentar ese manejo de control ante situaciones estresantes favorece ese proceso de adaptación de la persona diagnosticada con cáncer. Mencionado lo anterior, los objetivos de este proyecto, en primer lugar, son identificar aquellas variables que influyen en la calidad de vida en las personas diagnosticadas con cáncer de mama. En segundo lugar, conocer y valorar el bienestar psicológico y los recursos de autoeficacia de la persona que ha participado en este estudio de caso. Y en tercer lugar, analizar los beneficios de las herramientas medifundas siguiendo el concepto del modelo circunplejo de las emociones como autogestión de situaciones estresantes. En cuanto a la metodología, se ha llevado a cabo un estudio de caso mediante un enfoque cualitativo-interpretativo de una persona que ha padecido cáncer de mama. Se trata de una mujer de 54 años de edad, divorciada y con dos hijos mayores de edad, que tiene un trabajo estable y que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en enero de 2021, tras una sesión rutinaria de ginecología. Contaba con antecedentes familiares de una hermana y una prima hermana y en cuanto al tratamiento, se realizó en primer lugar una mastectomía y una posterior reconstrucción de pecho. Para evitar el avance del cáncer, se realizó sesiones de quimioterapia distinguiendo una primera quimioterapia cada 21 días durante 3 meses y una segunda quimioterapia que se realizaba cada semana durante 6 meses. Para finalizar, se realizó 12 sesiones de quimioterapia y finalizó en diciembre de 2021. Actualmente, los marcadores de células cancerosas están controlados y se realizan revisiones cada 4 meses. En cuanto a los instrumentos, se realizó una entrevista semiestructurada, puesto que es un recurso flexible y dinámico que permite recopilar datos personales de la participante y profundizar sobre determinados aspectos. Se administró en la escala de afrontamiento del estrés, un instrumento que mide el constructo de autoeficacia mediante dos sus escalas, que son las expectativas de eficacia y las expectativas de resultados. Se administró la adaptación española de la escala de bienestar psicológico de RIF, que es un instrumento que evalúa el bienestar psicológico de la persona a través de 6 dimensiones, como son la autoaceptación, las relaciones positivas, la autonomía, el dominio del entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal. También se elaboró una hoja de autorregistro de las emociones, basada en el modelo circunplejo de las emociones. Este modelo entiende a las emociones como una interacción compleja entre las cogniciones y los cambios neurofisiológicos relacionados con los procesos de activación y recompensa, es decir, cómo de agradable o desagradable es esa situación. Lo interesante de este modelo es que incluye esas cogniciones como factores que influyen en determinadas situaciones, en llevar a cabo ciertas conductas y se ha utilizado como fuente de conciencia de las emociones y como una manera de trabajar y entender las emociones. Se ha elaborado esta tabla y ha dado lugar a cuatro situaciones diferentes, a cuatro posibles alternativas, según las dos variables de activación y recompensa, es decir, cómo agradable y desagradable es esa situación. A modo de ejemplo, si la situación es agradable y presenta una alta activación, se relaciona con emociones de alegría, entusiasmo, etc. En cuanto a la evaluación mindfulness, se ha elaborado un cuestionario de cuatro preguntas abiertas para valorar la utilidad y la puesta en práctica de las técnicas mindfulness. En cuanto al procedimiento, destacamos cuatro fases. Diferenciamos cuatro fases. Una fase inicial de búsqueda bibliográfica sobre psiconcología, bienestar, riesgos psicosociales, autoeficacia, etc. Que nos ha dado a ver lo reciente que es la psiconcología, el campo de la psiconcología y cómo es necesario trabajar esa gestión emocional para facilitar y optimizar el proceso de adaptación al paciente y su entorno. Con ello se han determinado como variables independientes el mindfulness y las hojas de autorregistro y como variables dependientes la autoeficacia. En cuanto a la fase de pretratamiento, cabe mencionar que todo este proyecto de estudio de caso se ha llevado a cabo por videollamadas, dividido a la instancia entre la participante y yo. En la fase de pretratamiento, se distingue una primera sesión en la que se informa a la participante sobre el estudio, sus objetivos y los beneficios que podría obtener. Tras su consentimiento, se procedió a realizar una entrevista personal y a seguidamente administrarle la escala de autoeficacia ante situaciones para el afrontamiento del estrés y a la adaptación de bienestar psicológica de RIF para conocer su estado actual de bienestar. En la segunda sesión, se le informó acerca un poco más del mindfulness, sobre cómo completar esas hojas de autorregistro y se le repartió unas hojas informativas sobre el mindfulness para que pudiera acceder de manera fácil y cuando quisiese, a aquellas hojas informativas que contenían contenido explicativo sobre el mindfulness, técnicas que podía incluir en su día a día, etc. También se establecieron las fechas en las que se iba a realizar la intervención y con ello ya entraríamos en la fase de tratamiento, que se llevaron a cabo siete sesiones a lo largo de tres semanas en las que se comentaba esas hojas de autorregistro, las emociones pertinentes, las causas, posibles actuaciones ante esas situaciones vividas y conviene subrayar que también hablamos acerca de las técnicas mindfulness utilizadas y cómo las implementaban en su día a día. En la última sesión, se le pasó el cuestionario de autoeficacia para conocer y hacer ese análisis pre-post. En cuanto a la fase final, se recopilaron y transcribieron los datos obtenidos en la entrevista y en las sesiones para posteriormente analizarlos. Para ello, se utilizaron herramientas como el Excel. En cuanto a los resultados, como observamos en la gráfica, observamos que es una persona con un elevado bienestar psicológico. La puntuación, la gráfica, la parte que contiene la parte naranja de la gráfica indica la puntuación máxima que puede obtener en esa dimensión y la parte rosa indica el resultado de la participante. De esta manera, podemos observar que tiene una puntuación muy elevada en cada una de las dimensiones que componen el constructo de bienestar psicológico. En cuanto a las hojas de autorregistro, observamos que es una persona que cuenta ya con recursos para hacer frente a situaciones estresantes y cuenta con una actitud positiva. No obstante, con el paso de las sesiones, se observa cómo va incluyendo esos conceptos, esas técnicas del mindfulness. En la sesión 1, al hacer frente con una actitud positiva, y está muy bien, no obstante, en la sesión 6 y 7, incluye términos como respiración plena, ser consciente, prestar atención a una misma, escuchar música. Es decir, incluye conceptos de conciencia plena del momento presente, aceptación de lo positivo y negativo ante situaciones desde más estresantes hasta más aburridas, serenas, y cuenta con recursos de gestión para hacer frente a ello. En lo que se refiere a autoeficacia, se observa que es una persona que ya contaba con recursos personales para hacer frente a situaciones estresantes. No obstante, tras la intervención, observamos un aumento en las expectativas de resultado y en las expectativas de eficacia, y por ende, en el constructo de autoeficacia. En referencia a la discusión y conclusiones, determinamos que el cáncer se percibe como una amenaza potencial y genera grandes incertidumbres. El diagnóstico del cáncer y su tratamiento son experiencias estresantes, en las cuales no se puede identificar, además, un delimitador temporal claro ni un único estresor. No obstante, el apoyo social y las actitudes de afrontamiento activas y positivas favorecen el proceso de sanación y recuperación de este proceso oncológico. Como la participante mencionaba, el apoyo de su entorno, es decir, tanto de sus familiares como de sus amigos, ha sido una de las variables que ha valorado más positivamente en este proceso de afrontamiento. Además, al acoger todo esto con emociones positivas y un afrontamiento positivo ayuda de una manera más directa o indirecta a la libre de sufrimiento y a la sanación de las preocupaciones. No obstante, los efectos negativos son inevitables. Como hemos podido observar a través de la participante, tanto la dificultad para la toma de decisiones, el continuo dolor, la sensación de pérdidas de la calidad de vida o el cambio de la imagen corporal han generado sensaciones que han afectado su estado emocional y a las actividades de la vida cotidiana. Por ello, es muy importante fomentar las técnicas de afrontamiento. En cuanto a otros estudios, como se ha observado en otros estudios, son mujeres que cuentan con recursos personales y herramientas para hacer frente a situaciones estresantes. Y como subrayó la participante en la entrevista, ella incluso siente menos estrés ante situaciones que anteriormente le causaban mayor tensión y angustia. En cuanto al aumento de la eficacia, puede avalar la utilidad de esas herramientas mindfulness junto al modelo circunplejo de las emociones para poder entender, trabajar esa conciencia y gestión emocional. En cuanto a limitaciones, se ha de destacar que estos datos no deben generalizarse debido al tamaño de la muestra y al tiempo de intervención, que es muy breve. Además, se ha de decir que cada persona presenta, experimenta un proceso de dolor diferente. Y esto depende de las circunstancias del diagnóstico, del prognóstico, de la personalidad, del control percibido, el apoyo social, entre otras muchas variedades. En cuanto al desconocimiento de la psicooncología expresado por la participante, la necesidad de apoyo al entorno de la persona diagnosticada y al aumento de estadísticos del cáncer de mama en un futuro, se debe incitar el aumento de estudios de intervención para incrementar y trabajar esos resultados de autoeficacia y bienestar psicológico. Como último, me gustaría acabar con esta definición de la Organización Mundial de la Salud que entiende a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no únicamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, esta es la bibliografía que se ha incluido en la presentación. No obstante, en el proyecto se incluyen otras muchas referencias bibliográficas y ante todo, muchas gracias por su atención.